Bebé, te extraño, no puedo olvidarte porque esto me hace daño, me hace daño Cuánto te extraño, me duermo y yo me sueño que lo hacemos en el baño Te fuiste de mi vida y que eres loco, yo ya no me conformo con tu foto Si me tomo una perco desenfoco, mi demonio no sabes cuánto te invoco Tu cuerpo caerito ese culo, yo pensaba que tú eras mi futuro Yo no volví a drogarme y te lo juro, si tú vuelves se acaba todo lo oscuro No te imaginas lo que quiero hacerte, mi diablita soy tu diablo para siempre Si yo daría mi vida por tenerte, y si me toca por ti vuelvo de la muerte No te imaginas lo que quiero hacerte, mi diablita soy tu diablo para siempre Si yo daría mi vida por tenerte, y si me toca por ti vuelvo de la muerte Bebé, bebé te extraño, no puedo olvidarte porque esto me hace daño, me hace daño Cuánto te extraño, me duermo y yo me sueño que lo hacemos en el baño Un flow original como el que tiene residente, en cada oreja tiene tres o cuatro pendientes Si es con ella yo combino, como jugaban los migos, no creo que sea yo mismo si algún día de ti me olvido Cuando te veo me emociono, hasta me obsesiono, me lastimo, te perdono, yo te decepciono Dime si nos vamos a ver que estoy que te acciono A la disco quiero llevarte sola, no te tienes que sentir sola Al laico voy a llevarte, no te tienes que sentir sola Soy al padre y no te descontrola No te imaginas lo que quiero hacerte, mi diablita soy tu diablo para siempre Si yo daría mi vida por tenerte, y si me toca por ti vuelvo de la muerte No te imaginas lo que quiero hacerte, mi diablita soy tu diablo para siempre Si yo daría mi vida por tenerte, y si me toca por ti vuelvo de la muerte Bebé, bebé te extraño, no puedo olvidarte porque esto me hace daño Me hace daño Bebé, 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 bebé Tutti capi con el crazy de la R Ya, 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 pa' hablar tu un sol padrino Que tutti capi, mu'entrae crazy Crazy de la R todo crazy Y pa' las lady que están crazy Tutti, tutti, caca, capi Gracias.